Hoy voy a hacer un video con sonidos, a ver si les gusta. En Plaza Bea voy a buscar algunos productos que sean crocantes, algunas bebidas. Quiero probar mi micro, a ver qué es lo que sale, qué es lo que resulta. Y vamos a darle con todo, un maní picante. Este es bien crocante, es buenísimo, lo recomiendo bastante. Voy a llevar unos pringles de queso. De elegir alguna cerveza. Bueno, encuentro aquí las Barbaria, pero no hay una Repail. A ver, de Tim, Marín, de Docky, voy a medir una Chasquilla, a ver qué tal es. Voy a llevar una lata de coca. También voy a llevar unas Club Social de queso, son buenas. También voy a llevar unas tostadas. Estamos haciendo un video con todo. Quería probar mi micro, como es un micro profesional, quería ver hasta qué nivel podría llegar a sonar tan chévere. He comprado un maní picante. Maní con chocolate, es confitado también. Ringles, una cerveza Barbarian. Esta Coca-Cola de frambuesa. Vamos a probar el micro. Empezamos con el maní confitado. Maní confitado. Lo voy a echar en este wok. Este es un wok de madera. Y lo vamos a probar. Está bueno. Está bueno. Ahora voy a probar este. Qué bacán. Parecen sparkies. La cobertura se derrite bien. Ahora vamos a probar Pringles. Me gusta. Muy bueno. Me gusta. Ahora vamos a probar la galleta. Ahora vamos a probar la galleta. Vamos a probar la galleta. Vamos a probar la galleta. Con audífonos va a sonar bien chévere. Tienes que colocarse los audífonos. No tan crocante como en publicidad. Pero sus toques. Me gusta. Sabrá queso. A ver. Tostado. A ver qué tal. Qué tal rinde. A ver Mmm Está buena Antes de pasar con las bebidas Quería también hacer la prueba con una manzana Vino a Blancanieves Aunque no es muy roja A ver, vamos a probar Está buena Está envenenada, creo Rica Ya no ya Se la guardamos para Blancanieves Suena Está rica Voy a destapar Esta cerveza Barbarión Es una Chaski Porter La voy a probar Y es una Chaski Porter Es tipo cerveza negra Vamos a ver Ahora a probar Puta que rica esta chela Vamos a darle un trago más A ver, hacer otros sonidos Porque ha estado Chévere mi micro Es el Pato Lucas Espero les guste el fondo El fondo de mi pared Lo más chévere de este video fue La cerveza barbariana Lo más chévere de este video